Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva jornada de la oficina Acelera PYME de Faiburgos, en colaboración con el Centro Tecnológico de Miranda de Enbro. Los ponentes de hoy van a ser Andrea Sorinas, fundadora de ConcoConut, y Natalia Eilud, técnica de innovación del CTM. Yo soy Marcos Nieto y como responsable de la oficina Acelera PYME, agradeceros la asistencia a esta jornada. Recordaros que la sesión tendrá la duración aproximada de una hora y media. Indicaros que durante la presentación podéis realizar preguntas sobre las dudas que os puedan ir surgiendo durante la misma. Comentaros que subiremos la presentación al apartado de eventos de la página acelerapymedigital.es y al finalizar la presentación os aparecerá una encuesta de satisfacción sobre la jornada, en la cual pues os agradecemos que participéis como siempre soléis hacer. En el webinar de hoy vamos a ver o va a tratar sobre el impacto que pueden tener las redes sociales en un negocio digital, ¿vale? A través del caso de éxito de ConcoConut. Durante la jornada Andrea nos va a contar cómo empezó en redes sociales sin ser creadora de contenido, qué supuso para su negocio la viralización del mismo y cómo a través de los medios digitales ha impulsado su negocio. Por último nos dará algunos consejos de emprendimiento a través de su experiencia de emprendedora de un negocio digital. ¿Veis? Por aquí la tenemos. Bienvenida Andrea. Hola, buenos días. Muy bien. Pues os voy a explicar el primer punto, un poquito lo que es FAE, ¿vale? Que como ya nos conocéis somos la confederación de empresas burgalesas, somos una organización empresarial de ámbito provincial, de carácter intersectorial y con voluntad de integración y unidad empresarial. Nosotros nos encontramos actualmente en Plaza Castilla, en FAE Burgos, en la Casa del Empresario. Tenemos, damos servicio a lo largo de la provincia con otras dos soportes, que es FAE ASEMAR en Aranda de Duero y FAE en Miranda de Ebro. Somos miembros de COE España, COE Castilla y León y Cepime. Y las principales actividades que realizamos es la representación a través del asociacionismo, pues tutorización, información, realización de eventos, principales interlocutores con las administraciones públicas, facilitando relaciones y negociación colectiva, apoyo a la formación y al empleo mediante cursos y una agencia de colocación propia y, sobre todo, asesoramiento personalizado a las empresas en los diferentes ámbitos de su negocio, como puede ser jurídico laboral, fiscal, ayudas, subvenciones, la parte de prevención de riesgos laborales, comunicación, ahorro, eficiencia energética y la parte de digitalización. Actualmente contamos con más de 70 asociaciones y más de 10.000 empresas adheridas a lo que es la confederación. Desde la oficina acelera PYME, nosotros tenemos una antigüedad desde 2019, cuando éramos la parte de la OTD, que era la parte de transformación digital de las PYMES. Actualmente nos encontramos en la convocatoria 2 de la OAP2 hasta 2025, hasta junio de 2025. Formamos parte de la entidad de Red.es, que es la entidad pública que organizó a lo largo del territorio español las diferentes oficinas Acelera PYMES para dar ese impulso a la adopción de la tecnología en la parte de las PYMES. Somos en soporte. Actualmente contamos con un presupuesto de 11.830.851 euros y estamos confinanciados con la parte de los fondos FEDER. ¿Qué es la OAP? ¿Cómo tal? Bueno, la OAP es un espacio tanto físico como virtual, en el cual realizamos labores de sensibilización y apoyo a las PYMES y autónomos acerca de eso, de cómo impulsar ese proceso de digitalización y transformación digital en los negocios, mediante la incorporación de soluciones digitales actuales aplicables a diferentes ámbitos de la empresa. ¿Cómo realizamos este soporte? Que nos podéis encontrar bien a través de acelerapymedigital.es o bien a través del mail de oap.faeburgos.org o bien telefónicamente. Realizamos la actividad a través de dos acciones concretas. Acciones individuales, que son acciones de asesoramiento personalizado, más concentrado en asesoraros sobre soluciones digitales actuales, procesos como pueden ser tema de líneas de subvenciones, como puede ser el kit digital, ¿vale? Pues informaros sobre cuáles son los plazos, el procedimiento, qué soluciones o convocatorias están abiertas. Recordaros que actualmente hay cuatro hasta el 31 de diciembre de 2024. Y luego, más profundamente, de una forma más técnica, si estáis inmersos en un proceso de digitalización, tenemos o os ponemos a disposición de forma gratuita la herramienta de autodiagnóstico digital, que es un breve test que se realiza en 15 minutos, que lo que permite es daros una visión global del nivel de madurez actual de vuestro negocio a nivel de digitalización. Y tenéis la opción también de profundizar en este proceso a través de lo que son los diagnósticos y planes de transformación digital que realizamos junto con el CTM. ¿Qué consiste? Brevemente, en concertar una visita con el CTM a vuestro negocio para conocer lo que es la actividad y los procesos más a fondo de vuestra actividad, en la cual lo que realizamos es un diagnóstico detallado, una hoja de ruta en la cual se indica o se detectan las principales necesidades a nivel de digitalización que tenéis y a corto, medio y largo plazo os indicamos cuáles serían los pasos a seguir. Os incluimos también unas líneas a nivel de financiación de ayudas y subvenciones centradas en digitalización que os puedan ayudar a implementar este plan de transformación digital. Son procesos completamente gratuitos que son de libre acceso a través de la página de acelerapimedigital.es y son procesos que lo que os permiten es eso, tener un plan de transformación digital adaptado a vuestro negocio y personalizado que os ayude a impulsar esa parte de la adopción de la tecnología en vuestros negocios. Y por otra parte realizamos las acciones colectivas centradas por lo que son los seminarios técnicos, que son la parte de los webinars que realizamos y los talleres prácticos presenciales, que todo ello está centrado en temáticas actuales y de herramientas TIC o de soluciones digitales para digitalizar un proceso de rápida aplicación y de conocimiento actual que os puedan ayudar en esta parte de avanzar en la transformación digital. Por último, realizamos también temas, sesiones de Tech Days, que son nuevas este año. Realizamos cuatro a lo largo del año. Estas son sesiones en las cuales están concentradas en un sector concreto. El objetivo principal es poner en contacto a través de sesiones de networking, por un lado, la oferta tecnológica que podemos tener, por otro lado, las empresas que demandan esta oferta tecnológica, intentando dar solución a las necesidades tecnológicas sectoriales. A finales de mayo realizaremos otro nuevo Tech Day en el cual os iremos informando. Y por último, a lo largo de lo que es el programa, realizaremos una jornada centrada en la parte de ciclo sobre nuevas profesiones digitales centrada en las profesiones STEM, con el objetivo de la reducción de brecha de género y la detección del mundo. Y brevemente, este sería el resumen de las actividades que hacemos de la OAP. Ya os he facilitado lo que son los datos de contacto y lo que reiteramos siempre, no dudéis en consultas, dudas sobre transformación digital, estamos a vuestro servicio. Y sin más dilación, os paso con los ponentes de hoy y la presentación primero con Natalia, como siempre hacemos con el Centro Tecnológico. Te cedo los mandos, Natalia. Muchas gracias, Marcos. Vale, pues ahí lo tienes. Perfecto. No sé si se ve ya, creo que sí. Sí, ya se ve a pantalla completa. Yo voy a presentar el Centro Tecnológico brevemente. Como su nombre indica, estamos en Miranda Ebro, en el polígono industrial de vallas. Actualmente tenemos cinco líneas de investigación. Sostenibilidad ambiental, ingeniería de software, tema de materiales, sobre todo en bioplásticos, materiales biodegradables, una tecnología de recubrimientos por thermal spray y además el departamento de innovación que damos soporte principalmente a pymes. Y además todo ello está soportado por los servicios tecnológicos que son en este caso los laboratorios, laboratorio de medio ambiente, el de meteorología y calibraciones y el de ensayo de materiales. Y yo, como siempre digo en estas jornadas, os animo a que entréis en nuestra página web para conocer los proyectos en los que estamos trabajando y además podéis seguirnos en las redes sociales, ya que hoy vamos a hablar de redes sociales, en nuestro caso en LinkedIn y en Twitter. Solo estamos en esas. Y por no perder mucho más el tiempo, yo quiero ya dar la bienvenida a Andrea, que le agradezco mucho que esté hoy aquí para darnos esos casos prácticos que en muchas ocasiones cuando hablamos de redes sociales o de digitalización de un negocio, a veces nos decís, pues es que echo de menos ese caso práctico que alguien me diga cómo funciona, qué funcionó o qué no funcionó. Así que cuando hablamos Marcos y yo pues planteé la opción de invitar a Andrea Sorinas a esta jornada. Así que me lanzo yo a presentarte, Andrea Sorinas, diplomada de nutrición y dietética, especialista en diferentes ámbitos de la nutrición, no me voy a extender mucho, con mucha experiencia y desde hace unos años centrada en enseñarnos a comer. No sé, creo que consiste en eso, el trabajo actual. Redes sociales activamente desde hace unos cuantos años y además este año has publicado un libro. El libro que la industria alimentaria no quiere que leas. Ya el título es impactante. Bueno, pues muchas gracias Natalia y gracias a todos. Estoy encantada de estar aquí y espero que este caso práctico os ayude mucho a lo que queráis implantar en vuestros negocios. Sí, además ahora que he visto un mensaje de Marcos en el chat, tenéis un chat en el que podéis dejarnos las preguntas. Yo voy a ir leyéndolas según vamos avanzando o si no al final también dejaremos un huequito para preguntas. Por empezar a centrarnos un poco, ¿qué es Concoconut? Bueno, pues Concoconut es el nombre que le puse a mi marca, que es un juego de palabras que tiene que ver con el Coconut, que ya sabéis que es coco en inglés, coconut, mejor dicho, y con coco, nutrición. Porque como bien ha dicho Natalia, mi proyecto se centra en la educación nutricional. Has dicho marca. Ya empezamos con temas de, vale, me quiero lanzar a redes sociales, aunque luego vamos a hablar un poco de marca, ya lo has nombrado tú. ¿Tener una marca es importante para lanzarnos a las redes sociales? No tiene por qué, de hecho yo es algo que dudé mucho, yo comencé con mi propio nombre, pero en los momentos en los que le decidí ponerle marca, tenía bastante sentido porque fue como antes del COVID y entonces la visión que tenía de negocio era hacer algo pues más presencial, más conjunto y en el cual hubiese cabida para más profesionales que me acompañasen. Entonces, por eso lo encaminé hacia algo que no fuese mi propio nombre. Sí que tenía sentido en ese momento, pero si estáis solos en vuestro negocio y, bueno, no queréis formar equipo profesional con otros profesionales que estén como a vuestro nivel, no pasaría nada por mantener el mismo nombre. Cuando planteamos este webinar con Marcos hablábamos de negocio digital, pero claro, a mí me surge la duda, ¿con Coconut es solo un negocio digital? Nos has hablado que empezó en tiempo pandémico, en el que todo era digital, pero ¿cómo es ahora o cómo ha ido cambiando tu negocio desde esa parte digital ahora que ofreces otros servicios no tan digitales? De hecho, empezó siendo no digital, había muy poca parte digital y con lo que os comentaba de la pandemia, entonces sí que lo pasé todo a digital y ahora estoy volviendo a hacer un mixto entre presencial y digital, sobre todo en lo que veis aquí de lo que es la formación a empresas y la impartición de charlas o talleres presenciales, combinado con esos servicios que voy a seguir realizando de manera online, que pueden ser, por ejemplo, la academia online, los cursos o las consultas. Claro, porque cuando tenemos la idea de comercio o negocio digital, vemos siempre esa tienda online que funciona a cualquier hora y hay parte de tu negocio que no funciona siempre, que estás tú detrás, esas consultas puntuales, por ejemplo, no sería tampoco un negocio digital al uso, o sea, por eso hemos traído este ejemplo de decir, vale, partimos de una parte digital pero no del todo, ¿no? Claro, yo creo que aquí hay que diferenciar entre tipos de producto o servicio, si vas a tener que estar tú para poder cumplimentar todo el servicio, que en mi caso, en la mayoría de servicios que tengo, sí que estoy yo acompañando al paciente o al cliente en alguno de los pasos, vamos. Tengo algunos que sí que son de compra puntual y que están disponibles siempre en la web, como pueden ser el libro de recetas digital y el taller para leer etiquetas. Y también hay que diferenciar no solo el tipo de servicio, si estás tú detrás o no, sino también el tipo de lanzamiento que sueles hacer. Porque una cosa es tener un evergreen que siempre va a estar disponible en tu web y que tú, pues, bueno, puedes hacer alguna estrategia para ir vendiendo este producto o que forme parte de alguno de tus embudos de venta. Y otra cosa es hacer lanzamientos de, por ejemplo, pues, yo hoy voy a iniciar las primeras fases del lanzamiento de uno de mis programas. Y ahí sí que tú tienes que estar activamente. Entonces, considero que hay bastante diferencia no solo en el tipo de servicios que vendes, sino también en el tipo de marketing o lanzamiento que le puedas realizar. Por seguir avanzando un poco y volvemos al principio. Cuando empezaste con Coconut, ¿qué medios digitales utilizabas? Yo empecé con una página web en la cual tenía un blog y escribía en ese blog. La verdad es que eso me abrió bastantes puertas en ese momento. Porque, bueno, pues, a raíz de eso, pues, conseguí oportunidades como, por ejemplo, colaborar para el comidista en aquellos entonces. Entonces, pues, bueno, fue una oportunidad. Y también tenía Facebook en los inicios. No tenías al principio una tienda online a la que vendieses ningún tipo de producto ni servicio, nada. Vale. ¿Por dónde empezar? Creo que ya hemos hablado un poco de, has hablado de embudos de venta. Bueno, estos días preparando este webinar me preguntaban, ¿pero Andrea solo se centra en mujeres ocupadas que no tienen tiempo para cocinar o dedicar tiempo a ciertas actividades? Yo sé la respuesta. Creo que es importante centrarnos en esta parte. Vale, os lo explico. Es algo que a mí también me costaba y me cuesta mucho el definir concretamente cuál va a ser tu cliente ideal. Acotar lo máximo posible, ya no solo en sexo, edad, bueno, pues, estilo de vida, sino hasta en aficiones, dónde vives, si tiene hijos o, bueno, pues eso, todo, ¿no? A qué dedica el tiempo libre. ¿Por qué? Porque se va a sentir mucho más identificado si le hablas exactamente a él que si hablas de forma genérica. El resto igualmente te puede venir, pero va a resonar mucho más con ese cliente cuanto más acotes sus características. ¿Crees que es importante, antes de lanzarnos a crear contenido en una red social, definir claramente estos puntos? Creo que es fundamental. Es fundamental porque si no vamos a andar dando palos de ciego, bueno, yo empecé así, pero, claro, todos empezamos un poco pues genérico y cuanto más genérico mejor porque así atraeremos a más personas y no atraes a nadie realmente. Por ejemplo, una peluquería, ¿no? Pues, imaginaos, una peluquería genérica. Pues, bueno, pasará desapercibida entre el resto de peluquerías que pueda haber. Pero una peluquería, Natalia y yo, tenemos el pelo rizado, ¿no? Pues, para enseñarte a domar el pelo rizado. Imaginaos, pues, nosotras que tenemos el pelo rizado y cuantas otras chicas, seguro que nos llamaría más la atención esa que la otra peluquería genérica que no nos está diciendo nada. ¿Va a perder clientes la de pelo rizado? Probablemente sí, las chicas de pelo liso no creo que vayan. Pero va a tener mucho más éxito porque va a atender las necesidades específicas de un tipo de cliente. Sí, has hablado antes de, aunque luego también lo vamos a tocar, del posicionarte como referente. Claro, cuando tú hablas de algo muy concreto, te centras en algo muy concreto, te posicionas como referente y te llegan, por ejemplo, has dicho, yo tenía un blog, contenido gratuito, entiendo, no posicionado en aquel momento y de repente te llega una colaboración porque se dieron las condiciones de que ese contenido que tú creaste impactó, ¿no? Vale. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Marcos. ¿Sabes qué? Yo le he avisado a Andrea, digo, Marcos interviene y es fantástico porque aporta un montón, sí. Mira, hay una parte que estabas hablando de tu público objetivo del negocio y yo te quería preguntarte si después de tu experiencia que iniciaste con el blog, luego realizaste lo que se suele hacer un buyer persona. O sea, hiciste como un análisis de, oye, ¿cuál es ese público objetivo que estoy viendo? Y dentro de ese público objetivo, dentro de tu catálogo de productos y de negocio que tienes, lo adaptaste un poco ya. O sea, porque creo que es, o sea, una vez que ya analizas eso, es importante hacer este punto de trabajo y desde tu experiencia me gustaría que nos pudieses decir, oye, ¿qué crees que a nivel de tu público objetivo, cómo fuiste detectando eso? Y no sé si hiciste esta parte del buyer persona, que, bueno, se suele definir así, pero vamos, lo puedes, más es una estructura de tu público objetivo al final, dependiendo lo que vas viendo a nivel de preferencias también, ¿no?, del tipo de cliente que estás teniendo, según tu oferta. Pues, os cuento un poco mis inicios. Pues, la primera web, aquella del blog que os comento, pues, bueno, sí que tenía, pues, una web, creé un logo y tal, pero sin pensar en cuál era mi cliente ideal, qué le iba a traer, qué le quería vender para que solucionase esos problemas, ¿no? Entonces, era algo como muy, muy genérico. Y fue cuando decidí dar una vuelta al negocio, justo cuando creé con Coconut, que ahí ya sí, antes de definir la marca, la imagen de marca que ahora veremos, definí muy, muy, muy bien cuál era, pues, ese cliente objetivo, pero también en base de cuál era la misión de mi negocio, de mi proyecto, cuál era la visión a futuro, qué quería lograr yo, qué experiencias o qué cambios, qué transformación quería lograr en ese cliente. Y luego ya hice el análisis exhaustivo de cómo era ese cliente. Y de ahí ya parte todo, los servicios que voy a crear para solventar los problemas que ese cliente tiene, hasta lo que veis aquí, que es la imagen de marca, y al final puse el contenido para hablarle a ese tipo de cliente. Sí, creo que otra parte importante es que has ido creando diferentes servicios desde ese punto inicial y has pivotado. Hemos hablado ahora de servicio a empresa. En un primer momento igual no era un objetivo, pero has ido viendo que surgen necesidades y el negocio ha ido pivotando y, no sé si reinventándose o no, pero adaptándose. Sí, justo ayer lo hablaba con otra amiga emprendedora porque nos da la sensación de que estamos como continuamente cambiando nuestros servicios. Y esto a veces puede dar la sensación de algo, bueno, pues que como si no tuvieras éxito, como que no has llegado a encontrar cuál es tu servicio estrella. Y realmente yo creo que se trata de lo que dice Natalia, de adaptarte a cómo está avanzando el mercado, a lo que te está pidiendo tu cliente ideal y pivotar de manera que se adapte a tus necesidades actuales ya a las de tu negocio ideal y a las de tu cliente. Eso es. Entonces, sí, yo pivoto continuamente. Vale. Como decías, la imagen de marca supuso un cambio en tus redes sociales. ¿Viste el impacto que tuvo en redes sociales o era algo que necesitaba el negocio y ya está? Yo vi un impacto brutal en, ¿cómo voy a decirlo? Como en autoridad, en credibilidad. El tener una imagen de marca profesional con una identidad visual o manual de marca, o sea, y luego que encima esté creada con los colores, con las tipografías que puedan atraer a los ojos de tu cliente ideal, yo creo que es fundamental para que cuando esa persona llegue a tu perfil se sienta identificado y sobre todo vea que está ante un perfil profesional, ¿no? Que tiene toda una coherencia que va acorde también un poco con el discurso o con el lenguaje incluso de la marca. Recalcar, y me parece importante que alguna vez también lo hemos hablado en este tipo de jornadas, las imágenes que hay en tu página web son todas de creación, iba a decir propia, ¿no? Porque no, de creación profesional, exclusivas para ti no son de banco de imágenes. Exacto. En la última, en la penúltima actualización, sí que pusimos alguna de banco de imágenes, pero porque tenía que ser como muy concreta y específica, por ejemplo, pues una imagen que demostrase la formación a empresas de forma online, bueno, algo así como más concreto, pero todo el resto son sesiones de fotos que he hecho yo con fotógrafo, incluso estas que podéis ver aquí de la comida y todo esto, sí, es confección propia. Claro, es una inversión que muchas veces pasamos por alto, pero sí que ayuda además al posicionar dentro de los buscadores, porque es un contenido propio y exclusivo, da esa imagen de, lo que decías, de profesionalización de tu negocio y de no entrar en 4 o 5 páginas que utilizan las mismas imágenes. Y al final a ti también te da esa, estás invirtiendo en una página web, vamos a intentar invertir en todas las partes de esa página web. Sí, y hacer lo tuyo, porque es lo que comentabas. Ya que estás invirtiendo en tener una identidad visual propia, ¿cómo vas a usar fotos que usan otras personas? Además, todas estas fotos también están muy, 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 muy pensadas, pero mucho, no os lo podéis llegar a imaginar, para que atraiga a los ojos de ese cliente ideal. O sea, pensando qué colores van a ser más agradables, la composición de la foto, el estilo, bueno, todo. ¿Crees que te ayuda también en la parte de notoriedad? Esta imagen de marca profesional, trabajada, o sea, que vaya en línea también con la parte de contenido. Sí, sí, yo creo que en mi caso, aunque me haya costado cómo verlo, es una de las claves de notoriedad de mi negocio, sí. Por seguir, otra de las claves que creo que hay detrás de tu negocio es la formación, porque nos has hablado, tú eres nutricionista con diferentes especialidades dentro de la nutrición, pero nos has hablado de embudos de venta, de funnel de venta, de cliente ideal. ¿Qué parte, antes de lanzarnos a, no sé si redes sociales, a ese mundo digital, hay de formación o información? No sé. Sí, a veces ya no sabemos si es formación o información, ¿verdad? Porque además estamos, yo estoy continuamente aprendiendo de, pues eso, de marketing, de cómo autogestionar yo, pues mi web, mi newsletter, mi todas esas cosas más técnicas, y cómo hacerlo, pues eso de manera estratégica. Pues es una parte mega importante, porque es que si no, vamos, o sea, lo que os decía antes de dar palos de ciego, es que es muy, muy, muy típico esto de, bueno, en hacer una foto, en colgar un post, o incluso ahora con la mano de los reels, se pierde un montón de tiempo sin haber estudiado antes para qué lo vas a hacer, qué estrategia tienes que seguir, cómo hay que hacerlo, cómo tienes que adaptarte a los cambios, incluso, pues, de las reglas que cada vez cambian en redes sociales. Todo esto, si no lo tienes en cuenta, probablemente tu publicación no va a tener un gran impacto en tu negocio. Tiene que ser todo estratégico. Sí, yo también empecé colgando fotos como de comida sin tener ningún tipo de estrategia, pero no servía absolutamente para nada. Y para que te sirva para algo en las redes sociales, hay que estudiar, o informarte, o, pero de todo lo que ha comentado Natalia y todo lo que veis aquí, es, pues, esa es formación. Sí, 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 no llega a suerte. O pedir ayuda de forma externa, que también hablaremos de las posibilidades de externalizar esta parte un poquito más adelante. Pero, bueno, ¿qué medios utiliza con Coconut? Hemos dicho que con Coconut eres tú actualmente. Actualmente, ¿qué medios digitales utilizas para o comunicarte con tus clientes o promocionar tus servicios? ¿Qué tienes actualmente? Todos los que veis aquí, menos YouTube, porque no me ha dado tiempo aún. Y, bueno, he de decir que Facebook hace años que la tengo bastante abandonada, que lo único que hago es, pues, automáticamente lo que cuelgo en Instagram se cuelga en Facebook. Y no voy a retomarla, porque creo que el tipo de cliente ideal que yo busco va a dejar de estar pronto en Facebook. Aún está, pero va a dejar de estar pronto. Entonces, a nivel estratégico, pues, como no da tiempo de estar en todas las redes sociales, he decidido centrarme sobre todo en Instagram. ¿Cómo planificas el contenido? Porque, claro, hemos dicho, actualmente gestionas tú la web, las redes sociales, la newsletter, la Cocoletter. ¿Cómo planificas el contenido? ¿Utilizas herramientas? Cuéntanos un poco para todas estas personas que, o nosotros que estamos tan ocupados y que, como ha dicho Marcos antes, tú no eres creadora de contenidos. Tu negocio no es, está en redes sociales, no eres influencer, no te pagan por crear el contenido. Vale. Creo que muchas de las personas que están hoy aquí estamos en la misma situación. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo planteamos? ¿Utilizamos calendarios? Cuéntanos cómo lo haces tú. En mi negocio es fundamental realizar lanzamientos. Pensad que en un negocio online como el mío no sirve con estar en redes. Y, ah, bueno, la gente ya debe saber que tengo un taller de etiquetas o ya debe saber que imparto formación a empresas. Pues, nada, pues, yo voy colgando allí cosas como sin ninguna planificación y ya se acordarán de que un día comenté que tenía estos servicios y ya me comprarán. No funciona. Eso. Vendes por lanzamientos. Entonces, últimamente cada vez lo llevo más planificado toda la estrategia de comunicación que va a haber detrás de esos lanzamientos. nivel, yo en 2024 ya me hice toda la programación de 2025 de que iba a hablar cada semana, de todo el año ya la tengo, puesto en Google Calendar, cada semana, ¿qué es lo que tengo que hablar? En la newsletter y en Instagram. Una vez ahí, hay mucha gente que se programa, por ejemplo, todo el contenido del mes para redes sociales, pues, en un día o, bueno, en bloque. A mí, yo lo he intentado, pero no me ha funcionado. No me ha funcionado porque esto también hay que adaptarlo a, bueno, pues, a tu forma de ser, a tu estilo de vida. Y yo quizá dentro de mi caos es como que me organizo mucho mejor con el día a día y transmito mucho mejor en redes si lo hago así que si lo planifico con mucha antelación. En cuanto a herramientas de programación, si quisierais probar alguna para que se programen los post de forma automática, la que mejor me ha funcionado es Metricool. Pero, como os comento, yo prefiero hacerlo yo en el momento y si ese día no tengo la energía para publicar, prefiero no hacerlo porque a mí cuando publico me gusta estar también activa, pues, en redes, o sea, en stories, poder ir respondiendo a los comentarios de mi audiencia, o sea, estar, no que me lo publique como una máquina de forma automática y yo desvincularme de esa comunicación que estoy realizando. Entonces, pues, lo que hago es eso, calendar, agendar todo lo que pienso de cómo va a ser la estrategia y luego, a raíz de esta formación que comentábamos, yo ya tengo bastante integrado el ir intercalando tipos de contenido. Pues, contenido más educacional, contenido de venta, lo tengo, eso incluso hasta agendar. Pues, todos los miércoles tengo que hacer algo de contenido de venta, aunque sea muy sutil. Por ejemplo, pues, estar enseñando, pues, eso, pues, imaginaros que cuelgo una story que pongo, pues, impartiendo formación para tal empresa. Es vender sin vender, entonces, ese tipo de contenido también lo tengo agendado. Y hago eso y luego utilizo Canva para editar las creatividades, o sea, los carteles o fotos con título o así. Y luego para los vídeos los edito con una aplicación que se llama CapCut, CapCut, lo tenéis que buscar. Y lo podéis encontrar tanto para móvil como para ordenador, que eso es una maravilla, porque si no es como que es muy pequeño para editar los vídeos. Y yo creo que ya está, que ya no uso nada más. Pero es verdad que para llegar a tener como esta destreza de, con dos aplicaciones y el Google Calendar, llevarlo así porque parece que lo tengo como muy organizado, muy... Y realmente no, he tenido que pasar muchos años de formación, me siguen formando, de probar todo tipo de maneras de, pues, lo que os decía, provea, hacer todo el contenido del mes en un día, provea automatizarlo, provea, o sea, para llegar un poco a que parezca tan fácil como os lo estoy contando, tienes que hacer muchas pruebas y currar mucho. Claro, porque... Marcos, dale. No, Natalia, quería hacerle una pregunta. Las partes esenciales están claras, o sea, lo que indica es la parte esencial de la planificación para adaptar ese calendario a las plataformas que tienes. La parte te quería preguntar también a ver cuál te funciona mejor, porque por lo que comentas, haces una estructura también de estrategia de venta, o, bueno, de estrategia de comunicación, acorde a la plataforma y a ese cliente que a ti es tu cliente ideal, pero luego, sobre todo, para que llegues a esas reflexiones, quería preguntarte cómo lo mides. O sea, cómo, si utilizas alguna herramienta de medir los impactos, cómo has realizado ese tipo de crecimiento en las redes, porque muchas veces es sacar contenido, pero, claro, si no mides el impacto real o tienes una estrategia de medición, también tú tienes que definir, oye, pues, esta plataforma mejor, esta peor, en esta tengo a lo mejor más feedback, aparte de la adecuación del contenido que comentas a la plataforma. Entonces, si nos puedes comentar. Pues, mirad, es como mi punto un poco más flojo, porque como estoy, como yo trabajo sola y lo hago todo sola, yo las métricas las llevo en mi cabeza. Yo ya sé lo que me funciona, lo que no, porque lo voy, o sea, yo lo voy viendo, ¿no? Sí que es verdad que lo que debería de hacer o lo que haría si tuviese equipo sería ir mirando las, o sea, pues, en las estadísticas de Instagram tienes mucha, mucha información y luego hay métricos, creo que te lo haces, ¿cuál era? Ahora, no me acuerdo el nombre, pero os lo puedo mirar. Que te hacen de todo lo que tú tienes, o sea, si tienes página de, pues eso, de Instagram, de TikTok, la web, o sea, todas las visitas, o sea, todo lo que tú haces, toda tu estrategia, te hacen las métricas allí también, de cómo ha aumentado el número de seguidores, cómo ha disminuido, qué día ha pasado esto, entonces, bueno, es una cosa que es un aspecto que tengo que mejorar en un futuro, porque yo es como que lo veo al estar yo sola, si una cosa me ha funcionado o no, y entonces, pues, ya, pues, intento como un poco replicar más eso. Y bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las que más detectarías? O sea, ¿en cuál te fijas más? Porque aunque no tengas un seguimiento estructural, lo tienes en tu cabeza, o sea, sabes cuál es la importancia para tu negocio. Entonces, que eso es lo esencial. Al final, ¿cuál detectarías? O les dirías, por ejemplo, oye, del negocio digital os tenéis que fijar en las plataformas, en estos puntos. ¿Crees que es importante bajo tu punto de vista? Pues, depende de lo que quieras conseguir en cada momento. Por ejemplo, si tú estás empezando a, pues, a impulsar esa cuenta, lo que te tienes que fijar es que te está aportando mayor número de seguidores al principio, realmente. mayor número, pero yo ahora mismo, mi misión no es esa. Mi misión es que esos seguidores interactúen con mi cuenta porque es como un, también es como un recorrido, ¿no? O sea, primero te conocen. Luego tienen que confiar en ti, que quererte. Para ello, tiene que empezar a haber una conversación, ¿no? Entre ambos y luego ya te compran. Entonces, yo ahora mismo lo que mido más es el número de reacciones o de, pues, comentarios que han podido tener esas publicaciones. O podéis mirar, por ejemplo, también, depende de lo que queráis con cada cosa. O sea, pues, si yo con un story lo que quiero es llevarlos a la web para que me compren el taller de etiquetas, yo lo que voy a medir de ahí no es el número de seguidores nuevos. Lo que voy a medir de ahí son los clics en el sitio web. ¿Me explico? Depende de la estrategia o del objetivo de la publicación que estés realizando. Porque volvemos otra vez a lo mismo. Publicamos el tuntún y en eso caemos todos porque además también es una parte, pues, muy creativa o, ¿no? Y realmente si publicamos al tuntún, también medimos al tuntún. No podemos hacerlo así tan aleatorio, sino que hay que ir, pues, eso, con un objetivo detrás y medir justo lo que estábamos intentando conseguir. Muy bien. No, es que lo has dicho, es clave. O sea, a veces te engañas un poco por el aumento de seguidores, pero realmente la interacción está en el click. Entonces, en esa contestación, en ese feedback, entonces, eso es importante. Sí, el objetivo al final de una red social, de un negocio, que volvemos a repetir, es un negocio, es conseguir clientes y nuevos seguidores. Si tenemos muchos seguidores y no conseguimos convertirlos en clientes, el negocio tiene el futuro regular. Vamos a empezar por Instagram, que creo que es tu red social, voy a decir, top. Esta captura es de esta semana, 37.000 seguidores, que no está nada mal, sobre todo, porque volvemos a lo mismo. Es un negocio y no eres creadora de contenido, o sea, influencer o no sé cómo llamarlo. Es que ya se llaman ahora creadora de contenido, pero tu negocio no es vender diferentes productos, sino tus servicios. Actualmente, ¿cuáles son los objetivos de Instagram? Hemos hablado ya un poco de ello. Vender, vale. Hemos dicho, esta semana lanzas un nuevo programa. ¿Tu contenido ya está orientado a ese programa estos días previos? Sí, os cuento. A ver, el objetivo de Instagram, vender. Y el objetivo de Instagram también es como tu carta de presentación o tu escaparate. Si yo tuviese un negocio presencial, pues, bueno, pues, para que me entendáis, ¿no? Pues, Instagram es mi escaparate. Cuando llega gente nueva, pues, va a mirar qué hay aquí. Y yo esto tengo que tenerlo, pues, como os decía antes, que lo trabajé hace años, pero impecable. Y que la traiga lo máximo posible y que tenga bien claro qué hago, cómo puede contratarme, etcétera. Entonces, lo que hablamos del contenido de Instagram. O sea, ¿os acordáis que os he comentado lo de que yo ya tengo el calendario de 2024? Claro. Esto es fundamental porque, por ejemplo, los lanzamientos, yo intento empezarlos como, o sea, empezar de hablar de ese producto seis semanas antes de que, bueno, pues, de abrir puertas o de lanzar o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, he empezado a hablar del programa, pero he empezado a hablar de una forma de esas que os he comentado de vender sin vender. A ver, os explico. Yo lo que hice es explicar que estaba perfeccionando un programa, porque realmente es un servicio que yo tengo desde hace tiempo, pero lo estoy como perfeccionando, lo que decíamos antes. Pues eso, pues enfocado sobre todo, sobre todo, a mujeres ocupadas que quieren conversar muy rápido. Entonces, decía, por favor, ¿quién hay aquí en la sala que sea una mujer ocupada que quiere conversar muy rápido? Necesito vuestra ayuda. Entonces, pasó una encuesta para ver realmente en qué punto estaba mi cliente, mi clienta en este caso, o sea, qué necesidades tenía, cuáles eran los mayores obstáculos para comer sano y si estaba dispuesta a comprar. O sea, las redes sociales también, en este caso, las estás utilizando para seguir alimentando ese conocimiento sobre tu cliente, que es algo que igual normalmente no buscamos ese objetivo en las redes sociales, pero sí que funciona. Sí, sí, por supuesto. A mí esa encuesta me sirvió para saber qué estrategia de comunicación tengo que hacer para vender el programa. Bueno, porque yo quizá me pensaba que tenía que irme todo el rato por, pues eso, pues trucos para comer en un minuto y medio, para prepararte la comida muy rápido. Y he visto a raíz de la encuesta que también tengo que hacer parte de comunicación de temas, pues, de hambre emocional o, bueno, ansiedad por la comida. Entonces, me ha dado mucha información de cómo hablarle a esa clienta. Luego, me ha dicho qué porcentaje de las encuestadas está dispuesta a pagar con el servicio. Y sobre todo un dato que yo quería, que era cuándo querían empezar. Porque ahora con lo del libro, a mí se me hacía bastante, o sea, es demasiado lanzar ahora en mayo. Pero es que la mayoría me han comentado que están preparadas y que necesitan ahora este programa. Entonces, pues, he tenido que cambiar alguna parte de mi estrategia, pues, pausar presentaciones o lo que sea, porque he visto que mi clienta quiere ya ahora este servicio. Entonces, sí que me ha dado mucha información. Y no solo eso, las, no sé si ahora estamos como en 80, las 80 personas que han realizado la encuesta ya saben que yo estoy preparando ese programa. La temperatura del cliente ya sube muchísimo. Y luego, como agradecimiento, ahora cuando acabemos, al mediodía, como agradecimiento por realizar la encuesta, les voy a regalar una sesión de preguntas y respuestas gratis conmigo para que me puedan preguntar todo lo que quieran, en la cual les voy a ofrecer, por un muy, muy corto periodo de tiempo, un descuento del 50% en el programa. Entonces, claro, está pensado de mucho antes todo esto. Y pensad que en Instagram solo he hablado de necesito que me ayudéis con esta encuesta. Está claro. Hemos hablado ya antes un poquito del contenido que generas, los diferentes tipos de contenido que generas dentro de Instagram, no solo hablando de vídeos e imágenes, sino de ese objetivo. Yo aquí he seleccionado alguno, pues, desde trucos, motivación, que es un contenido que igual no va muy relacionado con el negocio, pero has detectado que tu cliente, tu clienta, necesitaba, pues, te hemos visto haciendo esquí de travesía, montando bici de montaña, que igual tus clientes se podían sentir identificadas contigo y tú has utilizado tu propia imagen para tu negocio. Y también, bueno, vídeos de humor, que eso creo que en todas las plataformas funciona bien. ¿Qué destacarías de todos los contenidos? ¿Cuál es el que, por una parte, el que más impacto a nivel visibilidad e interacción? ¿Y cuál es el que tus clientas dicen, este contenido, aunque no he interactuado con él, lo vi y me ha motivado o me ha ayudado mucho? Pues, yo creo que podríamos centrarlo en el de, cuanto más fácil se lo pongo, mejor. Los que mejor funcionan son los de, yo qué sé, pues, estos son mis productos top de tal supermercado, porque la persona lo guarda, va al supermercado, se compra eso y chispum. Esos son los que mejor me han funcionado. Los que más interacción tienen son los personales. Eso, bueno, te puede, hay veces que dices, jo, qué rabia. Estoy yo aquí trabajando un montón para crear contenido y, al final, lo que más conversación crea, lo que más comentarios tiene es la gente, pues, que te felicita por algo que has conseguido o porque es una fecha señalada o algo así. Pero, realmente, es una red social, me refiero. Vale, es nuestro negocio, pero también hay que entender que detrás hay una persona. Va a interactuar mucho más contigo o, bueno, va a hacer más vínculo contigo. Esa persona que te está, bueno, que está conectando con tu parte más personal o más emocional, que es que, al final, es que es una red social, es que hay que conectar, ¿no? Que alguien que te comente algo de, oye, ¿y este pan es sano o no? ¿Me entendéis? También hay que ver esa parte social, esa parte más humana. Y sí, los que tienen más interacción a nivel, sobre todo, de comentarios son los personales. Por eso, es importante que detrás de unas redes sociales, lo recalcamos muchas veces en este tipo de talleres, que se vea que hay una persona, el personalizar una marca o una empresa, que es importante también, no solo en persona, en esos actos, yo que sé, en una presentación de un producto o en una charla presencial, sino también en redes sociales, ver que detrás de esa marca hay personas. Tú hayas notado también ese cambio. Hombre, un montón, un montón. Eso es fundamental, humanizar la marca. Es que es fundamental. Yo pasé de tener pánico, literal, a mostrar mi cara en redes. O sea, yo no quería que nadie me reconociese, que nadie, bueno, lo que hago ahora, que estoy todo el rato exponiéndome y sin ningún pudor, no porque me apeteciese. Ahora, pues, porque me he acostumbrado y es parte de mi trabajo y ya está, pero si lo pienso no me apetece, sigue sin apetecerme. Pero es que es fundamental, porque la gente no te compra por lo que tú vendes. Te compra porque confía en ti. Volviendo a lo del peluquero, ¿qué iríais antes? ¿A una peluquería mega top desconocida o a vuestro peluquero de confianza? A vuestro peluquero de confianza. Claro. Entonces, para que la gente confíe en ti, le tienes que mostrar esa parte, te tiene que conocer esa parte humana. Sí, es fundamental. Si no, nadie va a ser tu cliente si no confía en ti. ¿Cómo generas el contenido? Ya hemos hablado un poco de esta parte, pero a mí hay una parte que siempre me llama la atención, que, claro, estamos creando contenido, o estás creando contenido sobre temas de salud en el fondo, aunque hablas de alimentación, es salud. Por ejemplo, para crear una, claro, por una parte, para crear un contenido divulgativo relacionado con salud, tienes que perder tiempo o invertir tiempo leyendo o formándote. Y, por otra parte, para crear un contenido más divertido de una receta, tienes que crear esas recetas. ¿Cómo planificas y cómo generas ese contenido tan específico? No es ir a hacer una foto. ¿Qué porcentaje de tu tiempo dedicas a esa preparación previa, no solo al subir? Menuda pregunta. Menuda pregunta porque cuando evaluas esto, te planteas, ¿pero qué estoy haciendo realmente? ¿Lo de las redes va a tener una conversión que realmente me valga la pena? La respuesta, en mi caso, siempre es no. O sea, no vale la pena todo el tiempo que invierto. Pero es que hay que estar, porque si no estás en un negocio con el mío, la visibilidad, alcanzarla, pues es bastante difícil. Entonces, ¿qué porcentaje? Pues depende de cada publicación, la verdad. Yo lo que sí que intento hacer es reciclar bastante contenido. Pues, por ejemplo, pues las recetas. Pues si estoy haciendo unas recetas para enviar a alguna empresa, pues aprovecho y, pues a lo mejor pongo alguna, pues ahora las estoy poniendo en el canal de difusión, porque no me funcionaba mucho en lo que es el feed. O, pues si estoy creando unos materiales de cenas rápidas para mis pacientes, pues aprovecho y lo convierto en post. No sé si me entendéis. Intento aprovechar lo que ya tengo. Al principio no. No, llena un trabajazo porque es que encima, a ver, lo ideal sería que tú cojas y, pues, estés hablando en un tema o estés centrado en tu negocio en un tema. Entonces hables de ese tema como en la newsletter y lo reutilices todo, ¿no? Pero a mí a nivel, pues eso, estratégico o no me funciona muy bien porque si no en Instagram estaría hablando todo el rato de lo mismo. O sea, es como que no me cuadra bien hacer el contenido. Pero, entonces, al principio me costaba mucho trabajo, pues eso, crear para varios sitios diferentes y así. Y cuesta, la verdad es que sí. Pero ahora, como ya tengo tanto contenido creado en tantos formatos, bien sea, pues en mis cursos o, pues eso, en un taller de etiquetas o... Ahora con el libro, claro, imaginaros, pienso, a ver, voy a hacer un reel. ¿De qué? Digo, ay, pero si lo tengo todo en el libro. Y voy, digo, a ver. Claro. Entonces, sí, porque allí es como, el libro es como el resumen de todo, de mi metodología de trabajo. Entonces, me resulta un poco más fácil hacerlo así. Como que yo ya tengo contenido y simplemente pienso de qué quiero hablar y ya lo plasmo en una creatividad o en un reel. Sí, porque para mí creo que una parte fundamental de tus redes sociales son las imágenes y los vídeos. Esos sets de rodaje, esa cocina espectacular. Cuéntanos el detrás de la cocina espectacular de esas fotos. Bueno, me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque todo el mundo piensa que tengo unas mesas increíbles. Al principio, que tenía una mesa de madera antigua, oscura, y ahora mucha gente se piensa que en mi casa tengo hasta pedazo de mesa de mármol y no es así. O sea, la madera era un trozo de un cuadro que valía como dos euros o así y era un fondo. Y esto es un fondo que compré, que además le puedes pasar la valleta. Es un fondo, es como si fuera una cartulina plastificada con aspecto de mármol, ¿vale? O sea, es tal cual. Un set realizado para las fotos. Y lo cambié por lo mismo, porque el anterior era muy oscuro y al cambiar la identidad visual consideré que no comulgaba con la identidad de marca. Entonces, escogí este más clarito. Está todo pensado hasta los platos. Me compré hasta platos del mismo verde de mi marca, alguno para irlos intercalando con estos blancos y que tuviera un poquito más de, de, bueno, pues eso de identidad del concocono. Todo. Está, o sea, es que está todo pensado. Y a veces pienso, ah, pues no sé, sí, pues qué suerte, ¿no? Que tengo, las redes que tengo, luego cuando lo analizo digo, bueno, suerte. Ha sido mucho trabajo detrás, mucho. Y las imágenes son propias, sí, son propias todas, excepto algunas como 4 o 5, que justo me has puesto una aquí y os voy a contar que hice una colaboración con una paciente mía que ya tiene un blog de decoración y quería empezar a hacer fotos de comida, pero no tenían las recetas y entonces decimos, pues yo creo la receta, tú la pruebas en tu casa y haces la foto. Y entonces, pues 4 o 5 hicimos así para probar, pero fijaros qué currada y qué guay y tampoco tenía mucha interacción en redes, no tenía mucho éxito, entonces lo dejamos de hacer. ¿Y qué herramientas uso? Pues bueno, pues eso, el móvil, ha habido un antes y un después de que me comprase un iPhone, esto lo tengo que recomendar sí o sí, ya no solo porque haga mejores fotos, sino porque Instagram tiene especial predilección por iPhone y te lo sube todo con otra calidad y con otra, es otra cosa. Yo me negaba, me negué toda la vida a comprarme iPhone porque era bastante de Android, pero es verdad que en este caso si queréis trabajar con Instagram os recomiendo la inversión. Y trípode, pues he probado varias cosas y ahora tengo como un trípode integrado con Aro de Luz, que también eso es fundamental para mí, para todo, vamos, tengo hasta uno fijo en casa de mis padres. La pregunta clave que nos estamos haciendo todos, ¿alguna vez comes esos platos calientes? No, 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 no. Cuando hacemos fotos no comemos estos platos calientes o los tienes que volver a recalentar y es un rollo, sí, sí, es verdad que, bueno, uno de los múltiples fábricas que tienes que comer frío. Y sí, es verdad. Y luego yo en mi caso no sé si es porque realmente, claro, me cuenta no es una cuenta, no soy cocinera, en mi cuenta no tenía mucha interacción o no tenía mucho éxito este tipo de post. Entonces ahora lo que hago es los comparto a través del canal de difusión. Entonces, os preguntaréis, ¿hacer todo esto, comer frío, ¿te vale la pena si únicamente lo estás compartiendo en el canal? Pues, bueno, es que al fin y al cabo, si tú quieres que esa audiencia conecte contigo, que confíe, le tienes que dar también contenido de valor en el formato que él quiera. Entonces, pues, bueno, es probar y probar y ir decidiendo qué cosas te quedas y qué cosas quitas. Sí. Contenido colaborativo. En tu cuenta hay un montón de contenido colaborativo. Ya hemos hablado de esa colaboración con una empresa o con una colaboradora de decoración. ¿Qué importancia tiene en una red social o qué repercusión tienen esas colaboraciones, esos vídeos colaborativos? ¿Y cómo eliges con quién colaborar o por qué te eligen para colaborar? Muchas preguntas en una. Vale, nos referimos a colaboraciones con otros perfiles que pueden ser un poco de tu rango, porque ya con empresas de colaboraciones tipo marcas y así, sería otro tema. Entonces, me voy a centrar un poco en el contenido colaborativo de imágenes que veo, que son con profesionales que pueden aportar algo diferente o completar el contenido de mi cuenta y aportar valor desde algún tipo de profesión que a mí me gusta o tengo esa tendencia, como por ejemplo puede ser el coaching o la psiconutrición, pero no soy la profesional adecuada para hablar de ello. Entonces, para evitar el intrusismo, prefiero invitar a algún experto. Esto es lo que me suele gustar hacer. ¿Qué repercusión tienen en redes y en el negocio? Bueno, bien, poca en teoría, pero de calidad, me refiero. Cuando alguien te sigue a raíz de alguna colaboración de estas es porque ya confía en la otra persona y si ve que tú confías, o sea, es como una red de confianza, ¿vale? Entonces, el seguidor que te viene a raíz de este tipo de colaboraciones es un seguidor que ya está mucho más avanzado que el que te viene a raíz del vídeo del supermercado, ¿vale? Que a ese le da igual si eres tú o es otra persona la que ha hecho el vídeo. Entonces, en la temperatura del cliente, pues ya te viene a alguien que ya esa confianza ya la tiene. Luego, te da autoridad, depende de con quién hagas el directo. Y luego te posiciona también como experto en el tema del que tú estás hablando. Entonces, bueno, también eso, tiene sus pros y sus contras, pero la visibilidad que te da es de calidad. Vale. TikTok y negocio. Es un melón que creo que es interesante abrir, que por qué elegiste TikTok cuando se supone que esta red social, se supone, digo se supone porque es lo que siempre intentan decirnos que TikTok es una red social para jóvenes, yo creo que ya, ¿no? Hemos desterrado esa idea. Pero cuando empezaste en TikTok, ¿por qué la elegiste? Y si realmente ha tenido impacto en el negocio, no en seguidores, sino en el negocio. Bueno, yo lo de TikTok, que sepáis que fue una prueba y aún estoy en proceso de, de hecho, llevo sin publicar un montón de tiempo, porque, bueno, fue una prueba, por esto que comenta Natalia, de, ¿y si ya cada vez más gente mayor se está pasando a TikTok? ¿Y si pasa con Instagram como pasó con Facebook? ¿Y si, y si, y si voy a probar? ¿Vale? Pero, mi prueba con TikTok ha sido totalmente pasiva, es decir, yo lo único que hacía es duplicar contenido, o sea, el contenido que yo creo que para Instagram lo vuelvo en TikTok, chispum. ¿Qué pasa? Que aquí han pasado varias cosas. Una, que a mí no me sirve de nada tener visualizaciones en TikTok si luego no me los puedo llevar a ningún lado. O sea, yo quizá es que no, no conozco tanto, no he estudiado tanto de esta red social como para saber vender por TikTok, eso lo admito, pero es que no hay ningún sitio para poner ni enlaces ni poder hacer muchas cosas, de, no sé, un poco de llevar a tu cliente a algún sitio. Entonces, no me gustó. Y luego lo segundo es que eso, con la promo del libro pues ha habido cosas que he tenido que priorizar y TikTok no ha sido una de ellas. Entonces, si os fijáis, no, en estas son las últimas publish y no he puesto nada del libro, de hecho. O sea, ni he publicitado el libro por TikTok porque pienso total, es que tampoco los puedo llevar a ningún sitio para que lo compren. A mí actualmente no me transmite buenas sensaciones esta red social para el tipo de cliente y el tipo de negocio que yo tengo. Pero también pienso que es porque no le he dedicado el tiempo que se merece. Sí, vamos a pasar. Estrategias de marketing adicionales a las redes sociales que utilizas. Hemos hablado del contenido gratuito, de descargarte contenido gratuito desde la web, de llevar a través de un enlace a tu web para suscribirse a la newsletter. ¿Qué impacto tienen también en un negocio este tipo de estrategias digitales, pero no tan relacionadas con las redes sociales? A ver, es fundamental. Es que la red social, de hecho, yo creo que es una vía para captar leads. Y luego tú ya con esos leads, pues puedes hacer campañas de marketing, que os aconsejo que lo hagáis todo por email marketing. Por varias cosas, porque convierte mucho más y porque es un sitio donde tú eres el dueño de tus propios leads, en este caso. En Instagram, si un día se cae Instagram, yo voy a perder esas 37.000 personas que tengo. ¿Os dais cuenta, no? Entonces, yo hace mucho tiempo que empecé a crear estrategias para llevármelos a la newsletter. A la newsletter. Y entonces, pues bueno, pues es una manera de que al menos esos seguidores o leads, en este caso, sean tuyos y que la comunicación la puedas hacer más directa. Las tasas de apertura que puede haber en el email marketing, si lo haces bien y tienes interés, son mucho más altas que las tasas, las estadísticas de views que puedes tener en Instagram, por ejemplo, los porcentajes. Y ahora mismo, pues esta de la última campaña que ya he hecho para mujeres ocupadas, para que se apuntasen a la encuesta, estaba teniendo unas tasas de apertura, pues del 37% o algo así, que no es extremadamente alto ni beneficioso, pero ya es más de lo que me está mostrando, por ejemplo, unas stories de Instagram o un reel. El crecimiento en redes sociales. Vamos a pasar a, entras en Instagram en 2018, el crecimiento, no sé si ese cambio a con Coconutsu puso un cambio y en los últimos años, ¿qué has notado en ese crecimiento en redes sociales? ¿Si ha habido algún punto de inflexión en el que se hizo, que luego vamos a ver, vamos a hablar de la viralidad de ese, aunque nos queda poquito tiempo, sí que quiero tocar el tema de la viralidad? Y sobre todo, si más seguidores, significan más impacto en el negocio en el sentido de solicitudes de información, contratación y demás. Oye, un segundín, que se me está acabando la batería y no está cargando bien. Un segundín. Ya está, que había un enchufe que no funcionaba muy bien. Bueno, pues mi crecimiento, os comento. El cambio de imagen y el lanzamiento de con Coconutsu, yo sí que noté que me dio esa, pues como os decía, esa autoridad, esa profesionalidad y que quien venga sepa bien definido qué ofreces y bueno, hay muchas más probabilidades de que se quede, pero no había manera de conseguir seguidores de forma orgánica. De hecho, estuve hasta el año pasado, o sea, cinco años, ¿no? Con tres mil seguidores y no había manera, no había manera. Entonces, luego os comentaremos que a raíz de que se viralizase pues un post, pues conseguí pasar de tres mil a treinta mil. Este es el cambio más notable que he notado en los últimos años y tiene mucho que ver con también la imagen de marca porque que a ti se te viralice un post de Instagram, si tú no tienes un perfil optimizado, con una buena descripción, con una buena identidad visual, con una, bueno, pues lo que veis, ¿no? Que sea un perfil pues que atraiga los ojos de la gente. Esa gente no se va a quedar en tu perfil, pero ¿qué pasa? Que esos crecimientos tan masivos no acompañan a más solicitudes de información o contratación de servicios y en eso es lo que me estoy centrando este año. Hago lo que puedo porque con lo de la sorpresa del libro, pues la estrategia está cambiando, o sea, he tenido que introducir eso también, pero mi objetivo, por ejemplo, de este año era convertir a esos seguidores en clientes. No conseguir más seguidores dormidos, sino que se conviertan en clientes. Sí. Hemos hablado ya un poco de adaptar las redes sociales. O sea, si cualquiera que entre en tu perfil, que yo les animo a que después de este año, en esta charla entren en el perfil, has incorporado, ya hemos hablado, el tema del libro en la estrategia y además, como has lanzado el servicio de formación a empresas, sí que has abierto otra red social nueva relativamente, que LinkedIn, un poco incorporación dentro de la estrategia de marketing. Sí, era algo que tenía ahí también como dormido, que estaba, pero no lo usaba. De hecho, tengo que ponerme con ello ahora que pienso también a alimentar un poco esta red. Pero, claro, es pensar qué quiero conseguir, qué objetivo tengo y luego pensar en qué tiempo dedico a cada red social y si tengo que invertir en alguna más para conseguir los objetivos que yo quiero. Es a lo que volvemos a adaptar las estrategias a lo que tú quieres conseguir en lugar de dar palos de ciego como hemos hecho siempre. Métricas. Ya hemos hablado también un poco de las métricas antes, así que voy a pasar al contenido viral. Creo que estos son los dos vídeos virales con Coconú, los dos casualmente de pan. Uno en TikTok tiene 257.000 visitas, 99 comentarios, 869 veces guardado. El otro tiene unas cifras también de 5.000 me gustas en Instagram con 226 comentarios. Como los tienes fijados en el perfil, cuando entran en el perfil luego lo pueden ver. Pero la pregunta es, ¿cómo creamos contenido viral? ¿Tienes una estrategia para generar contenido viral? ¿Y hay alguna clave para tener ese contenido viral o...? Perdón, me haría una pregunta porque es que esto fue alucinante. Os comento, pues yo llevaba por 5 años intentando hacer las cosas cada vez mejor, estudiando mucho, currándomelo mucho para los vídeos. Y bueno, sin más, te dicen que al final todo ese trabajo, pues llega un momento que hace ¡pum! Y algo se viraliza y, pues bueno, logras tener la visibilidad que te mereces. Ya no digo los seguidores porque no lo vamos a medir así. Y sí, ¿qué pasa? A mí me ha pasado, pero ¿se diferenciar por qué este contenido y no otro? No, porque realmente a mí no me parece que este contenido sea realmente muy diferencial de lo que puede hacer cualquier otro compañero anunciando marcas de pan o cualquier otro producto de un supermercado. Pero es verdad que este vídeo tenía, como veis, parte 1 y parte 2. Una de las partes se viralizó en Instagram y la otra se viralizó en TikTok, me refiero. Aquí puede haber cosas estadísticas, puede haber cosas del algoritmo, puede haber algún golpe de suerte, pero justo en esto, que una se viralizó en TikTok y la otra en Instagram, quiere decir que hay algo en el vídeo que gusta. Yo no sé si, no lo sé, lo he pensado muchas veces. No sé si es la luz, pero es que he hecho vídeos, no sé si es la frase que empieza, pues que yo siempre hablo así, o sea, es mi forma de hablar. Es que es eso, hay muchos compañeros que han grabado vídeos en TikTok, no lo sé, me río porque no lo sé. Tiene una edición también bastante... Además, os voy a contar una cosa. Fijaros que si yo no sabía que se iba a viralizar esto, que yo normalmente pues creo los contenidos un poco en bloque. Lo grabo todo, lo edito todo y me los voy guardando y voy lanzando, ¿vale? Este vídeo estuvo igual cuatro meses ahí en el móvil sin lanzar porque a mí no me parecía tampoco que iba a ser algo... Bueno, sin más, no lo diferenciaba del resto de contenido que estaba haciendo. Entonces, en este caso, pues ya habéis visto que no hubo ninguna estrategia. ¿Y consecuencias positivas? Muchas, pues por ejemplo, a raíz de estos seguidores, pues he tenido, por ejemplo, la oportunidad de escribir el libro. La editorial no creo que me hubiese dado la oportunidad si tuviese los 3.000 seguidores que tengo antes. Las cosas como son. Y, bueno, de autoridad, la verdad, he podido, pues bueno, pues contactar con gente, pues un poco que está ya en más como ese nivel. Y negativas, pues bueno, pues deciros que es que seguidores no, son clientes. A mí me puede dar oportunidades, no ingresos. Entonces, que no lo confundáis con esto, ¿vale? Que por tener más seguidores vais a vender más. No tiene por qué. Queda mucho tiempo para convertir ese seguidor en cliente y mucho trabajo de confianza detrás. Porque siempre hablamos del contenido viral como algo muy bueno, pero es eso, necesitamos que nuestro negocio avance. Vamos a pasar ya a las últimas preguntas. ¿Por qué utiliza las redes sociales? Y ahí he puesto yo la captura de la viralización del vídeo que de redes sociales pasó a periódicos digitales. Y yo vi un montón de noticias, la experta en nutrición, esta chica yo sé quién es, y ¿qué ha pasado? Se viralizó un vídeo y pasó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué utiliza las redes sociales? Bueno, pues como os he dicho, es la única forma que tengo yo de escaparate. Es que si no, a mí no me vería nadie. Nadie pone en Google, ay, dime una chica que me solucione mis problemas para comer sano. No, esto no pasa. Y si no, pues ponen, pues, yo qué sé, pues nutricionista y la ciudad donde vives, ¿no? Pero realmente yo no vendo ese tipo de producto. Entonces, para mí, las redes sociales es mi única manera de que la gente me conozca. Y de poder tener ahí un escaparate para que, si me conocen, pues, por ejemplo, pues ahora me estarán haciendo muchas entrevistas. Pues si me conocen de aquí, de la ABC, pues si ponen en redes a Andrea Sorinas, que tengan un sitio donde ver si les gusto y conectar conmigo y quedarse allí. Es la única manera que tengo. Sí, porque a lo largo de esta jornada no hemos hablado, pero, claro, las redes sociales para ti son importantes porque en los últimos años has trabajado en diferentes ciudades y puedes trabajar desde cualquier sitio. Y para eso necesitas estar utilizando las redes sociales y herramientas digitales. que yo recuerdo así, ahora estás en Madrid, has estado en el Pirineo, has estado en Granada, en Barcelona, en Lleida, en Huesca, en Bilbao. Sí, 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 de hecho, una de las cosas por las cuales creé el negocio online, bueno, lo impulsó la pandemia, pero la verdad es que a mí me encanta tener esa facilidad de poderme mover de sitio cuando yo quiera porque a mí me gusta mucho irme cambiando de localización. Entonces, como veréis, es mi única manera de que me conozca la gente en las redes sociales. También hemos hablado del contenido de valor y el contenido gratuito. ¿Tus seguidores valoran ese contenido? No, claro, nunca se valora todo el trabajo que hay detrás. Ni todo lo que das. Y a veces tenemos un poco, bueno, pues ese pensamiento de decir, jo, con todo lo que doy gratis, bueno, pues eso, que luego no se valora mucho y hay seguidores exigentes. Pero porque hoy en día, pues como que nos hemos acostumbrado a pedir y a que nos den, ¿no? Entonces, pues te diría que la respuesta es que a veces sí, es verdad, a veces sí, pero otras muchas no. Entiendo que es básico tener un contenido de valor gratuito para convertir a esos que llegan por primera vez y que sí realmente conectan contigo y van avanzando por ese embudo de ventas hasta que se convierten en clientes que sí que vas a seguir compartiendo contenido de valor gratuito. Sí, claro, es que es el lead magnet. Claro, no tienes otra. Sí que es verdad que cada vez más estoy haciendo en lugar de algo, pues como, pues, a ver, lo voy a seguir teniendo, pero pues antes tenía un e-book de Batch Cooking, de cómo cocinar en dos horas para toda la semana. Cada vez más el lead magnet que estoy poniendo es, pues, una sesión conmigo explicando algo, pues, un mastermind, un webinar. Pues, hoy la sesión de preguntas o respuestas realmente es un, bueno, pues, es un tipo de lead magnet. Y, por ejemplo, la semana que viene voy a hacer un reto gratuito de cinco días. Pues, que al fin y al cabo es el lead magnet más que un infoproducto palpable, porque al fin y al cabo es digital también, pero, pues, que sea una sesión conmigo. Sí, lo que hablábamos, humanizar y acercar tu marca. Esta respuesta también la sabemos, te han llegado nuevos proyectos. Sí. El libro, en parte, es gracias al trabajo realizado en redes sociales. Sí, sí, en parte no, totalmente. Sí, 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 además el libro surge porque yo conocí una chica que al final ha acabado siendo mi amiga, que es coach y ella escribió un libro con Planeta. Nosotras llevábamos haciendo bastantes años directos en Instagram simplemente por lo que os comentaba, de aportar valor a nuestra comunidad. Y yo, por ejemplo, pues, tener una coach que, pues, diese esos tips con autoridad a mi comunidad y les ayudase sin ningún ánimo de lucro y sin más. Entonces, a raíz de ahí me vio la editorial haciendo un directo con ella y me dio la oportunidad. Por eso os digo que al final, en mi caso, todo ese trabajo que he hecho, pues, como que ha tenido sus frutos. Nos quedan dos preguntas y poquito tiempo. ¿Cómo acotar el tiempo dedicado a las redes sociales no siendo creadores de contenido? Y creo que, en parte, hemos hablado ya de un poco de planificación, organización, herramientas digitales que nos ayuden a planificarnos y a dedicar un tiempo. Sí, sí que hay un consejo extra, lo que os he comentado, hacer en bloque. Pues, por ejemplo, pues, yo tengo un día en concreto que ese día es grabar y solo es grabar, ¿vale? Y ya, pues, te montas todo el set, te pones tú guapa o guapo. Entonces, hay un día que es un día preparar los guiones de los vídeos en bloque. Entonces, ese día ya, además, haces el foco en creatividad y en estrategia y en qué voy a hablar y tal. Otro día, grabar. Otro día, editar. Otro día, entonces, el trabajar en bloque es como el batch cooking, pero de las redes sociales. Se ahorra mucho tiempo y energía. Y otra pregunta clave, ¿externalizar las redes sociales? Sí, no. ¿Es complejo? Yo, evidentemente, no podría porque, primer punto, soy marca personal, tengo que salir yo siempre. Y, segundo punto, soy nutricionista. O sea, yo no puedo coger a alguien externo y que me haga las publicaciones. Claro, es que tardaría más tiempo en... Y es que al final las voy a tener que grabar yo. En mi caso, no. Yo no las puedo externalizar. Sí, muchas veces hablamos de lo complejo que es hablar de un tema muy concreto y que, o contratas a un experto en marketing enfocado a la nutrición y la dietética y que sepa utilizar esos términos y va a ser, pero es que al final lo terminas haciendo tú. Es complejo. Sí, porque aparte tampoco va a hablar como tu mismo tono. Es que, claro, en una marca como la mía yo lo veo imposible. Era la última pregunta. Estamos ya ahí al límite. Así que si alguien tiene alguna duda la puede poner por el chat. No sé, Marcos, si te surge alguna duda. Este último tramo hemos ido un poco más... No, hoy sobre todo, o sea, permitirme, hemos hablado de mogollón de estrategias de negocio. Muchas de ellas, o sea, en la línea de negocio digital que se pueden aplicar a un negocio físico. Permitirme hacer un breve resumen en siete pasos de todo lo que hemos hablado para estructurarlo un poco. Agradecerle a Andrea, me ha encantado. O sea, la charla, el webinar me ha encantado, como lo has ido estructurando. Yo los siete pasos. Detecto que el primero es la importancia del valor añadido de tu negocio. Saber qué le aportas, qué solución le das. La importancia de la imagen de marca como diferencia y notoriedad. El segundo punto, detectar ese cliente objetivo. Y cómo conectar con él a través del medio digital más adecuado. Y adaptar ese mensaje que tienes. Tercero, definir la estrategia de marketing digital. ¿Vale? Que vas a llegar sobre todo de ventas. Bien a través de ese embudo, de ese funnel de ventas. A nivel de conversiones. Y a través de la comunicación. Una más personal, más hacia tu terreno. De esos leads que hablabas de las newsletters o de la parte de email marketing. Y luego, otra esencial, que es el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque te dan una visibilidad global. La importancia de los seguidores, pero la importancia de convertirlos a través de esos clics. Y, sobre todo, la importancia de interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque es una red social. Entonces, es importante esa parte emocional. Esa parte de generar confianza y esa parte de cercanía. ¿Para qué? Pues para que al final confíen en tu negocio. Que es este punto. El cuarto, la planificación de acciones. Tienes una estrategia digital. Planifica las acciones, calendarízalas. Y, sobre todo, mídelas para ver si van en línea con los objetivos de tu negocio. Quinto, la adaptación y la evolución de la hoja de ruta. Como bien ha comentado Andrea, ella tiene un negocio que exige una evolución continua de actualidad. Entonces, ¿cómo hace? Pues, oye, estrategias de productividad. Ya tengo, por ejemplo, un tip o un post sobre tips que son de éxito. Pues lo hago un reel, lo hago un post, le doy un formato digital y lo pongo en otra plataforma. La sexta, esencial. La parte de la formación y de la información. Sobre todo a la temática actual que va en línea con tu negocio. Hemos hablado de temas de estrategias de marketing digital, pero hemos hablado de herramientas digitales, de apps de edición, de la importancia de la imagen de marca, de esa notoriedad que te da. Y luego hemos visto, por ejemplo, la presentación fotográfica de sus platos para hacerlos, pues, atractivas y de impacto. Que es algo que le hace también diferencial. El séptimo punto que hemos comentado por encima es la parte de invertir también puntualmente en campañas de pago en estas redes sociales que pueden tener un impacto puntual bastante grande, mientras sea un objetivo medible y claro. O colaboraciones con otros profesionales que te den notoriedad o autoridad en la materia. Todo esto al final hace un cómputo que, bueno, pues, como hemos visto, forma esa parte de éxito del caso de Andrea con su negocio. Y brevemente creo que esos son los siete pasos resumidamente del webinar de hoy. Entonces, para que os quede un poquito más claro. Bueno, por ahora no tenemos preguntas y yo es lo que os digo. O sea, la charla me ha encantado. Agradeceros a las dos. Desearte el mayor éxito posible con tu nuevo libro, Andrea. Gracias. Y aportar lo que queráis y terminamos lo que es la jornada ya de hoy. Me parece que tu final ha sido fantástico, resume muy bien y sobre todo creo que hoy quede claro que la viralidad, que creo que es una de las cosas que más nos llama la atención en las redes sociales, es interesante. No es fácil conseguirlo, no hay una estrategia para ser virales porque si la hubiese todos la aplicaríamos y nada se volvería viral y que ser viral no significa que tenga impacto en tu negocio y que generes más ingresos. Y no somos creadores de contenido, tenemos otra ocupación, que tenemos que vender nuestros productos y generar ingresos con nuestro negocio o nuestro trabajo. Y agradecerle enormemente a Andrea que haya participado hoy, que nos haya contado todos los entresijos del negocio y a Marcos por tu fantástico resumen. Gracias de verdad. A vosotros. Pues muchas gracias y damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias.